En el nombre de Jesús, ¿hay un demonio asociado con la cabala ahí? ¿Hay un demonio asociado con la cabala ahí? Responde así o no, en el nombre de Jesús. ¿Hay un demonio asociado con la cabala? De cualquier manera conectado con la cabala a este hombre. En el nombre de Jesús responde. ¿Sí? El demonio asociado con la cabala, el estudio del demonio asociado con la cabala. Lo puedes sustentar al detrás del jugador que dice la verdad. Tienes derecho de llegar sobre este hombre. ¿Cómo entraste a este hombre? ¿Qué pasó? Cuenta, ¿qué pasó con la cabala? Tú eres un demonio de alto rango, ¿no? ¿Tú tienes demonios ahí con este hombre? ¿Estás tú solo? Lo puedes sustentar al detrás del jugador que dice la verdad. ¿Cómo entraste a este hombre? ¿Cómo entraste? En los ojos. Explícate. Libro. Oh, entraste por la vista. Internet. Internet. ¿Cuándo fue eso? Dos años. Antes de irte tienes algo que decir tú a la humanidad, con referente a tu función de acabar esas cosas. ¿Quieres decir alguna palabra que estoy grabando? ¿Tú quieres decir alguna palabra? Ocultismo. ¿Qué pasa con ocultismo? Ciencias ocultas. ¿Qué ciencias ocultas son? ¿Quién es una persona que anda más con acabar esas cosas? ¿Que practiquen eso? ¿Amazonicos? ¿Gnosticos? ¿Illuminati? ¿Lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar? ¿Cuál es tu función en el ser humano? ¿Qué haces tú? ¿Cuál es tu función? ¿Qué haces tú? ¿Sí? ¿Poder? ¿Explíquete con el poder? Conocimiento Sabiduría Ok, cuando la gente busca eso Tú solo vas El pecado Ok, demonio de Kabbalah Ya Vete a este hombre para siempre En el nombre de Jesús 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 Te vas de ahí Nunca más vuelves a ser Hombre en el Señor En el nombre de Jesús Fuera de ahí Esto me parece libre Libre Repite que iba a ser Repite Guillermo Soy de Jesucristo Soy de Jesucristo A ver los ojos Guillermo A ver los ojos Un cuento, ¿no? Como dice un mexicano Por ahí Esto es un rollo Soy de Jesucristo Soy de Jesucristo Viste como perra Junto de la Kabbalah Esas cosas Los libros Antes él lee libros Cosas así Demoniacas Sí Y viste Quienes son los que Trabajan con esarios De esas cosas Que los iluminati No sé qué No sé qué No sé qué Un antico Un antico Masónico Entonces Es demoniaco Sí A ver te informe Acá de Estamos en liberación Acá de acá Estoy en De Cristo libera Estamos con un hermano Aquí en Cristo Que se nos ha liberado Que él tuvo Vio hace años O rato Vio Libros de Kabbalah Que su demoniaco El demonio se manifestó Ahí Ok Para fue liberar Correa de Cristo